El verso es una paloma que busca donde anidar, estalla y abre sus alas para volar y volar. Mi cancha es un canto libre que se quiere regalar, a quien escucha su mano, a quien quiera disparar. La, 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 la. Mi canta es una cadena sin comienzo ni final, y en cada eslabón se encuentra el canto de los demás. La, 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 la. Sigamos cantando juntos a toda la humanidad, sigamos cantando juntos a toda la humanidad. Que el canto es una paloma que vuela para encontrar, estalla y abre sus alas para volar y volar. La, 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 la Mi canto es un canto libre Mi canto es un canto libre Mi canto es un canto libre ¡Arriba, Bahías! ¡Mi canto es un canto libre!